Hola, soy Rosy Rivera, la hermana pequeña de Jenny Rivera, y estoy en mi casa. Esta casa ahora es tu casa. La abrimos a ti y a tu hogar en la serie Mariposa de Barrio. Los sets me han encantado. Casi quería llorar. Tengo esas ganas de llorar, pero de muchas cosas, de melancolía, recordar cómo vivíamos, que éramos pobres, pero yo no sabía. Veo estas casas y siento la esencia de mi familia. Me siento en casa. Hay tantos momentos que quiero ver. Cuando se le olvidó la canción, cuando conoció a Trino, lo bonito, lo malo, lo feo, lo grandioso. Cuando entré aquí a los estudios de Telemundo, sentí victoria. Victoria para Jenny Rivera, la que sufría, la que en un momento estaba en welfare. Victoria para mis padres que cruzaron la frontera con 60 centavos en su bolsillo. Victoria para la familia Rivera que ha sufrido tanto. Hay victoria para nosotros.